Seguimos manteniendo, por favor, seguimos manteniendo los dos equipos, ¿vale? Leones van a estar en ese campo y Tigran en este. El juego se llama Freeview Ultimate. Chicos, dejad de tener a él, por favor. ¿Vale? Con los clipos señalamos aquí, 5, 6, 2, 1 y la regla lo más fácil posible. Tenemos que meter el Freeview en las cadastras de Freeview que tenemos, ¿vale? Está situado allí. No podemos lanzar detrás de la línea amarilla del final del gafo, ¿vale? ¿Qué no podemos hacer? Pues no podemos hacer. Y que se nos caiga Freeview al suelo porque entonces es del equipo contrario. Claro. Guadá. ¿Qué he dicho? Guadá, que no toque Freeview al suelo, ¿vale? Si no pierde Freeview, va al equipo contrario. No puede haber contacto. Yo puedo defender que tenga Freeview delante. Con distancia para que se pueda mover. Solo puede defender a una persona. Al que tenga Freeview solo puede ir una. Los otros se pueden repartir con el campo como quieran. No se puede correr con el balón. No correr. ¿Vale? Yo tengo que correr Freeview en la mano y ya no puedo correr. Además se puede pasar. No se puede pasar hacia atrás. Puede estar en la horizontal o hacia adelante Freeview. A no ser que perdamos el Freeview. Y no se puede, como he dicho, entrar en la zona, detrás de la línea marina. ¿Alguna duda? Yo tengo Freeview. ¿Me tiene por aquí? ¿Me pongo ahí? ¿Sí? 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 Una de las reglas principales de este juego es que supuestamente vosotros los tenéis que aquí traer. ¿Qué pasa? Que si yo viviendo que vosotros no os aquí traéis y estáis haciendo trampa, os voy quitando juntos. ¿Vale? Fácil, sencillo. Vale, los competo allí, los inspeto allí. Vale, te voy a poner ahí. ¿Qué se me ha subido? ¿Qué se me ha subido ahí? Chicos, venga, rápido. Es que los vídeos no se pueden filmar. Chicos, venga, rápido, 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 rápido. Chicos, venga, rápido, 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 rápido. ¡Ale! 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 ¡Ale Se dice con los brazos. ¡Franco! 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 Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. ¡Gracias! 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 Dame un peto amarillo, Marta. Marta, dame un peto amarillo. Es un peto amarillo, no falta. Vale, pico. No quiero que vaya con el peto, quiero que vaya con el peto. ¿Cómo? Espera, espera. Calma, calma. Tú eres amarillo. No quiero que pongan el peto, quiero que vaya señalándole el peto con la mano. Y ahora, la fase es la siguiente. No existen las porterías de freebie o canasta, como se llame. Las porterías no son ellas. Hay que tocar y darlas en ellas. Como si viene el peto, no va a pasar daño. Tira la cabeza y eso. A ellas tienen que correr. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Espera, espera, espera. A ver. Chicos, vosotros, tenéis que meter la portería de ellas. Y ustedes, en la portería de ellas. ¿Vale? Ella puede correr. Ella puede correr. Ya no hay cualquier parte de su cuerpo. Ya está nuestro equipo. Ya está nuestro equipo. ¿Vale? Ahora puedes pasar para atrás, para adelante porque es que no hay eso. ¡Vale! En cuanto al freebie, en cualquier parte de su cuerpo hay gol. Mientras no sea cabeza. Ahí va. Otra cosa. Una cosa que quiero dejar clara. No hay contacto. No hay bloqueo. No vengo a molestarlo para que le desflipo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Flipi? ¿Vale? ¿El otro freebie? ¿Vale? ¿El otro freebie? ¿Vale? 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 Chicos, cada uno en su campo, la portería de ellas. ¡Qué pillo, qué pillo! Ellas son las porterías. Ellas son las porterías. ¿Móviles? Porterías móviles. Chicos, preparados. Estar a la portería. Luego, vamos, 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 vamos. ¡Golas! ¡Golos! ¡Golas! ¡Golas! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Fengan! ¡Fengan! ¡Oh! ¡Está capaz! ¡Vengan! Ahí está bien. ¡Adiós! ¡Lau! ¡Lau! ¡Vengan! ¡Lau! ¡Vengan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Sí, sí. Sí, sí. Vale. Chicos, por puntuación, ¿qué veis? Que los que han ganado hoy han sido los Leones. Un aplauso para ellos. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Uuuh! La portería saluda. La chico puede ganar? La chico puede ganar. La chico puede ganar. Vamos a ganar una foto. ¡Lleón! 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 ¡Lleón!